...para el cuadro, Blanco y Rujo Aquí está la pelota de Hilaria Ya le partieron a ganarse para Manotero y derriba ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Espectacular! ¡Gol! 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 ¡Peruano! A los 36 minutos del primer tiempo Rinaldo Cruzado con un zurdazo maravilloso ¡Espata la cuenta! Tres letras que se juntan para unir al Perú ¡En un solo grito! ¡Gol! ¡Gol! Le faltaba pegarle de afuera Tiene buena técnica, tiene buena pegada Tiene potencia y dirección para pegarle de afuera Solamente un jugador con notable técnica Le puede pegar como le puede...